Hola a todos, bienvenidos a otro video de Discover Más. El día de hoy estamos en Comitán de Domínguez Chiapas con Roberto, quien es un tejedor que trae una técnica que se le ha heredado de generación tras generación y que el día de hoy nos va a compartir cómo es el tejido en telar y de qué manera se hacen estos preciosos telares. ¡Gracias! Ya que este es único en su especie, porque posee la habilidad de tener que utilizar las manos y los pies para poder realizar un bordado o figura. Así que para trabajar con ello, él necesita quitarse los zapatos, colocar los pies debajo del telar sobre dos tablas y moverlas a un mismo compás. De esta manera, dependiendo el ritmo que él lleve en los pies y el movimiento que genere con las manos con la lanzadera, dará los colores y formas que buscamos. ¡Gracias! ¿Cuál se define con su machinita? Todita, ¿verdad? ¿Quién que tengo no les he coherido? No, es un pillan. ¡Tienes mal! A ver, ¿es tu papá? ¡Sí! Esta basa, sí, es para cortar, tiene este reforz y ya sigue. Por ejemplo, este reposo, tengo que hacer otro para sacar este. Tiene que dejar empezado el otro. Sí, tiene que seguirle así como ahorita. Esta es una servilleta que voy a hacer. Los diseños. Sí, uno, segundo, cantando como hacer. Por ejemplo, este es ya la seda, igual esas mantitas que están bien rayadas. Mira, este es otro tejido. Ahí ya va a empezar con uno verde. Aquí, sí. Aquí voy a hacer un ovalito que van utilizando en estos cuatro palitos. Lo que ven ustedes a continuación es la lanzadera. Esta es compuesta de madera de cedro o ya sea de cualquier otro tipo de árbol y este contiene por dentro un carrizo, el cual contiene alrededor hilo, ya sea tipo seda o de algodón. El que maneja Roberto es siempre de seda, lo que da la característica peculiar de sus bordados y tejidos. Pero eso usted lo hace con sus piedras, ¿no? Con sus piedras. Le da la forma con los piedras. Aquí se maneja, ¿verdad? Ahí maneja los dos. Mira, al menos cerrando, ¿no? Bueno, vuelvo a hacer otra fajita de esta y lo ponlo en este, por favor. Roberto nos platica que al terminar la primera parte de este primer telar, lo que él hace es también ajustar los hilos del cañón que están en la parte de atrás del telar hacia lo que son sus manos. Entonces lo hace a través de unos palos que se encuentran del lado derecho de lo que es el telar. Los ajusta bien de tal manera que esto hace que la tensión se permanezca aquí en el telar para que lo pueda manipular con facilidad. Y para que abra la boca. Ahí está. Aquí hay amplitud. Está bien, está bien. Está lanzadera. Esta es la lanzadera que le hicimos. Todo esto tiene su nombre. Este es antepecho. Este es peine. El peine es donde van las hebras mierdas. Aquí van dos hebras en una. Se revienta una hebra. Ahí tengo que acomodarla donde va una. Porque van dos. Se encargan. Se encargan la peina. Pues bonita. Mira. Es tan fuerte. ¡Si! En el telar. Que tenia mi papá. ¡ es diferente! era de... porque esto miten que era setenta centímetros y el que tenía un papá medía uno treinta y era el telar que le decían telar de chicote porque tenía una cosa, una lanzadera más grande y él si no lo aprendía ya se me dio tiempo, la música y todo, metido en estos álbumes, asborotos, aquí le voy dando y puedes ver alguno de puro verde, el color que que es como aquí, pero es un taste good, sí, la verdad, como se dice, que es un gusto, se rompe en general ¿Cómo se llama este tipo de hilo? Este es seda Seda Articela 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 Porque la seda es diferente Articela Sí, este es articela Y este es normal La seda es más fina Ajá, este aguanta más, ¿no? Sí No se rompe tan rápido No, este aguanta más Por eso sus diseños brillan, porque utiliza articela Sí, así, así como es el hilo 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 normal El hilo, hilo normal Esta es la articela El actual Tiene, así como esto lo tengo hecho Para la barba del rebos El rebos que tengo allá Ah sí Para que, ya lo llevo con una sobrina que le eche La barba del rebos 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 Sí, la barba del rebos Sí La barba del rebos Sí, son carísimas grandes Para tejer, son especiales Y ese es otro peine, el verde ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Este Ah, sí Este se llama aviadura Aviadura El se llama antepecho Antepecho Este se llama timpial Timpial Este es lanza La lanza La lanza Lanza Aquel donde entra esta lanza Es plegador No, plegador Plegador Sí, tiene bastantes cosas Sí Y esto De aquí, de estos cuatro pajitos que hay aquí Se llaman cárculas 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 Es lo que le dan la... La figura La figura Sí Una duda, cuando se le cabe el hilo, ¿cómo le hace? Se vuelve a poner todo usted Sí Pero nada más se utilizan cañones grandes para ejercer de nuevo otra obra Este, por ejemplo, ahorita ya está acabando como este carricito está acabando Sí, ya Ya cuando se prepara la obra, ya queda así de grande allí, bien Conforme uno trabajando para... Ya le tantea a usted que va a acabar, ya hace un trabajo que más o menos le... Y al último se le tiene que poner un... un lazo... para que vaya... recabando pues... todo lo que se le... ¿Y cuánto tiempo le dura el hilo? ¿Cómo le dice usted ahí no? ¿El rollo? ¿El rollo? Pues depende como yo trabajo, así como usted digo, cuando trabajé con Sabine, estar entregado a los amos de los dos, me ha durado, ¿qué? Casi un mes, menos dos meses, me ha echado yo el rollo y a preparar otro Aquí ya está terminando de preparar, yo antes O sea que próximamente le rinde como para unos 30, 60 ¿Salen qué? De una obra... Salen como unos 40 40 Pero igual es pesado ponerlo a poner O sea, no es ser la prima, la materia prima La preparación de la obra Así como ahorita tengo hecho un cañón Un cañón ¿Qué le decís? Ahorita Un cañón Un cañón La vida La vida O sea, la vida La vida Esos pues todos los cañón Que tengo preparados Para hacer estas mancas A cada uno ya lo está poniendo, ¿eh? Allá está un torno De la cual se maneja ¡Que le decís! ¿De qué es el material? Son carrecitos Carrecitos Que se encuentran en las misas No, ya nada más Carrecitos Porque es la artisela Brinca mucho Y tiene que ser carrecitos De papel Para que no resbale Como diferencia de este Por ejemplo Son los carones Que hay que hacer los carros Pero ahí se rellena más Los dedos Dos madejas Caben acá en la cabeza Ah, muy laborioso Muy laborioso Y si quiere paciencia Que en las noches me pongo a pensar Ah, ya tengo hecho de tal forma Uno, salgo Me pongo que salgo otro día No me quedo con la gana Aunque salga Aunque salga tan feo Que usted te dice mi mujer A veces te quisiste Me lo iría pues Ah, pero no me quedo con nada Luis ¿Alguna persona le va a gustar? Fue el primero Que se fue Estas queridas Y tan feo que estaba Tan feo que estaba Y le gustaba Habiendo aprendido Cómo funciona el telar Es hora de que Roberto Nos enseñe De qué manera Se rellenan Estos carrizos Y cuál es el procedimiento Tiene su chiste Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No es para tantos años ya Si miren el telar Apoliado el telar Y la apoliado el cliente Aquí se ve la experiencia, ¿verdad? De los años de trabajo que tiene Hombre Todo el día Es su alma No es para tantas años ya Tiene su chiste Y la apoliado el telar Tiene su chiste Y la apoliado el telar Tiene su chiste Y la apoliad Y la apoliado el telar Habiendo aprendido cómo funciona el telar, es hora de que Roberto nos enseñe de qué manera se rellenan estos carrizos y cuál es el procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí ha llegado el video de hoy amigos, hoy aprendimos mucho junto con Roberto, nos vemos en otro video aquí en Discover Más.